Chambora, chambora, ningún rincito Al enemigo que se atreva, podrá cuando pa' arriba llueva No prendo ni vendo, ni fumo ni bebo, pues tengo un Dios que me eleva El hombre nació con pecado, después de Adam y de Eva Se rieron de Noé, que se rían después de que llueva Ven a ver, tengo un Dios que dice a la tormenta Chica cálmate, si la tierra le hace caso yo también lo voy a hacer Yo no sé tú, pero cuando él venga por su gente yo me voy con él Nuestra guerra no es contra carne ni sangre Y aún así quiero que nadie se me alarme Dile la verdad, ¿quién por, quién por, quién podrá? Os vindos milagos y las potestades de ti Almas forjadas No va a ir, no va a ir Mejor prevalecido Ha traído el terreno El infierno ha vencido No va a ir, no va a ir